¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero fuego de cobertura! ¡Concentrando fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Al adentrarnos en el valle, estoy más seguro de que este es el trabajo para el que fui elegido. Mis estigmas cosquillean. Es un recordatorio constante de mi misión, de mi posición singular en este divino propósito. Era un niño inocente ante las maldades del mundo. Luego, una noche desperté con un severo dolor, con un grito en los labios. Sangre escurría de mis palmas. Me aterroricé cuando las vi. Me marcó. Significaba algo. No puedo ignorar esta misión, así como no puedo ignorar mis manos. Jacob, creo que estoy cerca del patio de trenes. ¿Estás ahí? Una insignia de rango en una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos deben responder por sus crímenes. Sombrío. No, no. No, no. Oh, no. No, no. ¿Por qué tardaste tanto? Creí que te había perdido Sí, claro Gracias por sacarme de ahí ¡Vamos! ¡Sacamos por aquí! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Papá, está todo bien? ¿Papá? ¡Gracias! Tranquila Bebe esto Te ayudará Pudiste dejarme en el río ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿Qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? La fuente divina Yo sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era niña solo éramos mi padre y yo También él era arqueólogo En sus últimos años estuvo obsesionado con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Por supuesto nadie le creyó incluyéndome En nuestra última charla peleamos y luego se quitó la vida Creí que ya lo había superado Pero... Sucedió algo más Y vi algo que creí sería imposible Eso lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y en la quiebra Pero murió por algo Entonces crees que la fuente divina es real En realidad no lo sé Pero si hay algo de cierto en el mito tengo que averiguarlo Alguien tiene que investigarlo Estudiarlo Eso podría cambiar el mundo No es algo que deba permanecer oculto Los cambios no siempre son para mejorar ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no Entonces te pido que no abandones tu misión Pero debes alterar su curso Únete a mí y a mi pueblo Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto Con la seguridad de que hiciste lo correcto No Lo siento No puedo hacerlo No puedes O no quieres Lucharé contra la Trinidad a tu lado Pero mi objetivo no cambia Si me rindo ahora ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él Necesito respuestas Jacob, necesito entender ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea Está al otro lado de la montaña A un día a pie Sería más rápido por la vieja mina de cobre Tú descansa Volveré pronto Volveré pronto Volveré pronto ¡Maldición! ¿En dónde está? ¡Maldición! ¡Voy a entrar! ¡Vigía! Tenemos contacto con la nativa en el viejo aserradero La herimos Pero parece que colocaron trampas alrededor del perímetro Tengo una baja hasta ahora ¡Inspeccionaré el área! Sola de nuevo Jacob se adelantó un poco Hay algo en él que todavía no logro descifrar Es extraño pero casi tranquilizador Es como si pudiera decirle cualquier cosa Y a él apenas le afectará No siento juicios en él Pero al mismo tiempo es difícil de leer Mi instinto me dice que es un buen hombre Me salvó la vida y creo que puedo confiar en él Al menos por ahora Sin embargo, no puedo sacarme de la cabeza Una molesta sensación de que sabe más de lo que dice No le falta para la cabeza ¿Qué es el hombre? No le falta para la cabeza Si no le falta para la cabeza ¡Vamos a la cabeza! No le falta que lo haga más de la cabeza No le falta que lo haga más de la cabeza ¡Suscríbete! 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 Tenía razón sobre ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Despejaste la caverna? La caverna está despejada. Si te diriges ahí, estarás a salvo. Gracias. Ten, toma esto. Jacob nos pidió que te protegiéramos, pero... tú no necesitas protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hay alguien aquí, puede salir. No hay peligro. Tiene que estar escondido por aquí. Tal vez haya una pista. Nada. Pero sin duda alguien puede esconderse dentro. Quizá en alguno de estos casilleros. Deben seguir escondidos aquí. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esta cuchilla? Tengo que sincronizarlo perfectamente. Lo tengo. Ahora, abrir la puerta. Increíble, es una formación natural. Es un códice, una serie de meditaciones sobre la fuerza de voluntad. ¿Qué es esta cuchilla? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!